Y en riesgo de colapso está la cárcel de mujeres de San Diego en Cartagena. Las condiciones de infraestructura amenazan a las reclusas y por eso la Procuraduría General de la Nación le dio un ultimátum al alcalde para que reubique a esta población carcelaria. Tatiana, buenas tardes. ¿Y cuál es la situación de la cárcel y qué ha dicho el alcalde? Muy buenas tardes, Luisa, para usted y todos los televidentes. El alcalde de Cartagena ha dicho que ya se tiene el terreno donde se trasladaría a la cárcel de mujeres en el municipio de Turbaco. Solo falta una autorización de funcionamiento por parte de esa alcaldía. Sin embargo, el procurador ha dicho que hace más de 10 años que esta cárcel está esperando por su reubicación y hay bastante mal estado en su estructura. Este es el preocupante panorama que presenta la cárcel de mujeres en Cartagena. Grietas en las paredes y muros a punto de colapsar mantienen en peligro la vida de las internas y las personas que allí laboran. Ante eso, la procuraduría dio 24 horas a la alcaldía para tomar medidas definitivas para su traslado. Hay una situación de riesgo extrema que pone en peligro la vida de las internas y no solamente las internas, sino de todo el personal administrativo. Cabe resaltar que son más de 10 años que ha sido postergado el traslado del centro penitenciario, que solo funciona en un piso manteniendo el hacinamiento de las 153 internas que hay actualmente. Hay patios que se han clausurado y eso, cada vez que se clausura un patio, pues significa más hacinamiento porque es reubicar a personas en los espacios que existen. Por su parte, el alcalde Pedrito Pereira señaló que ya está el lote para el traslado de la cárcel en el municipio de Turbaco a la espera de la licencia de funcionamiento y que solicitará esta tarde el traslado de las internas que ya están condenadas. Por lo tanto, le vamos a pedir al Ministerio de Justicia, al INPEC, que por favor, de manera urgente, las internas que ya están condenadas y no deben estar en este inmueble, sean trasladadas a otras cárceles. Esta tarde seguirá un comité para evaluar la situación y presentar a la Procuraduría los avances.